¿Cómo se elabora el caviar más caro del mundo? ¿Por qué el caviar es tan caro? ¿Alguna vez te has preguntado qué comen realmente los miembros súper ricos y ultra ricos de la sociedad? Considerando que forman parte del selecto 1% de humanos en el mundo, se espera que lo que ellos llaman comida sea bastante caro y exquisito. No me refiero a las hamburguesas y la pizza, ya que lo que comen tiene más valor que los snacks habituales que consumimos. Uno de los principales alimentos que consume el 1% es el caviar y puede estar seguro de que cuesta mucho dinero. Todo el mundo sabe lo caro que puede ser el caviar, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el coste del caviar más caro del mundo y cómo se elabora? El caviar es un manjar que consiste en huevas curadas con sal de esturión salvaje obtenidas del Mar Caspio y del Mar Negro. Existen alrededor de 25 variedades de esturión, siendo las variedades más conocidas y perfectas para hacer caviar el esturión beluga, el esturión cebruga y el esturión ruso conocido como caviar o cetra. El caviar también se puede obtener de otras especies de esturión y otros peces, como la carpa, el salmón, el loom fish, la trucha, el pescado blanco o la trucha arcoiris. El caviar no es un plato nuevo, ya que existe desde hace siglos. Existen registros que fechan la existencia del caviar en el año 1240 después de Cristo, ya que en aquella época ya eran bastante populares en Rusia. El caviar era una gran parte de la tradición rusa. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI que este exquisito manjar comenzó a llegar a Europa y otras partes del mundo como un lujo para la realeza. De hecho, hubo un momento en la historia británica en el que este manjar estaba reservado solo para la realeza y la élite de la sociedad, lo que le valió el nombre de pescado real. Ahora está ampliamente disponible en muchos restaurantes de todo el mundo y ya no está reservado únicamente para la realeza. Hoy en Need for Knowledge vamos detrás de escena para ver cómo se elabora el caviar y por qué es tan caro. Como he mencionado anteriormente, el caviar se obtiene del pescado. Sin embargo, hay más en el proceso que eso. Alrededor del 90% de la producción mundial de caviar se origina en la cuenca del Mar Caspio y aproximadamente la mitad proviene de Irán. La industria del caviar iraní está formada por más de 6.000 familias que viven en la costa iraní y se comercializa desde 1991 por la empresa con licencia oficial, State Fisheries of Irán Shilat. Gracias a los hábitos pesqueros excesivos, el transporte fraudulento y la contaminación del agua debido a la acumulación de aguas residuales en el Mar Caspio, se ha producido una reducción considerable de la población de esturiones en el mar. Según el Instituto Internacional de Investigación del Esturión, la cantidad de esturiones ha ido disminuyendo desde el fin de la Unión Soviética. Para evitar prácticas fraudulentas y garantizar que el caviar consumido provenga de sitios de origen autorizados, se lanzó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, CITES, que se volvió vital para prevenir fraudes en múltiples casos con un productor de origen chino. En septiembre de 2005, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos prohibió la importación de caviar beluga del Mar Caspio para proteger al esturión beluga en peligro de extinción. Esta prohibición se amplió para incluir el caviar beluga de toda la cuenca del Mar Negro en el plazo de un mes, y en enero de 2006, la CITES apoyó un embargo internacional a la exportación de caviar. Sin embargo, en enero de 2007, se levantó parcialmente la prohibición. Lo que permitió la venta de 96 toneladas de caviar, un 15% menos que el nivel oficial de 2005. En julio de 2010, los países de la CEI como Rusia y otros reiniciaron el negocio de exportación de caviar con cuotas que permitían la exportación de 27 toneladas de ocetra, 17 toneladas de cebruga y 3 toneladas de beluga. En septiembre de 2010, Kazajstán introdujo una marca de monopolio estatal, Saik Balik, derivada de la palabra kazaja para el río Ural. Según su acuerdo con las CITES, Kazajstán recibió el derecho de producir 13 toneladas de las 80 toneladas permitidas hasta el 28 de febrero de 2011. El proceso de producción de caviar comienza con la extracción de las huevas del esturión o del pescado que se utilice para este proceso, lo que requiere el uso de las últimas tecnologías. El cultivo y producción comercial de caviar se ha vuelto bastante famoso gracias a la sobrepesca en estado salvaje. Los esturiones se crían para obtener caviar mediante acuicultura en todo el mundo. Mediante un proceso en el que se obtienen desde una edad temprana, se les alimenta y se les proporcionan las condiciones adecuadas necesarias para garantizar un crecimiento óptimo de los esturiones. Una vez que la hembra de esturión ovula, se realizan determinadas pruebas para comprobar su calidad. Algunas de estas pruebas utilizadas para asegurar la calidad de los óvulos son las biopsias y las ecografías. Se utilizan varios procedimientos para sedar a los esturiones, incluida la exposición a sedantes o dióxido de carbono y la sedación con baja corriente eléctrica. Una vez sedado el esturión, se utiliza una ecografía de alta frecuencia para evaluar los ovarios o los sacos de las hileras de la hembra del esturión y medir la producción de huevos en cada pez, uno a la vez. El proceso de producción comercial de caviar originalmente implicaba aturdir al esturión y extraer los ovarios. Sin embargo, se han introducido otros métodos de extracción de caviar que consisten en realizar una cesárea a la hembra, lo que le permite seguir produciendo huevas. Otros agricultores prefieren un proceso conocido como stripping, que consiste en extraer el caviar del pescado a través de una pequeña incisión creada a lo largo del músculo urogenital, que se realiza cuando se considera que la hembra de esturión está lista para ser procesada. Se utiliza una ecografía para determinar el momento perfecto. Sin embargo, eliminar el caviar mediante masaje puede producir caviar de mayor calidad y servir como una fuente más sostenible. Al proceso de extracción le sigue el proceso de elaboración, que sigue un sistema que no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Una vez que se han extraído los ovarios de una hembra de esturión sedada, se pasan por un tamiz para retirar la membrana de los ovarios. A continuación, las huevas extraídas se enjuagan para eliminar las impurezas. Luego del control de impurezas, las huevas finalmente están listas para convertirse en caviar, lo cual se logra agregando cierta cantidad de sal para su conservación y sabor. El producto fresco se somete a una prueba de sabor y se clasifica en función de su calidad. Finalmente, los productos terminados se envasan en latas revestidas de laca que se someterán a un procesamiento adicional o se venderán directamente a los clientes. Como he comentado anteriormente, el caviar más apreciado y caro del mundo hoy en día es el caviar beluga, el caviar ocetra y el caviar cebruga. Cada caviar tiene sus características específicas, incluyendo contenido de sal, tamaño, sabor, color, aroma y muchas otras características. El caviar más raro y costoso proviene del esturión beluga que nada en el mar Caspio, fronterizo con Rusia, Kazajstán, Turkmenistán, Irán y Azerbaiyán. El caviar beluga es famoso por sus huevos suaves, del tamaño de un guisante, que van del gris plateado pálido al negro. El siguiente caviar más caro es el pequeño caviar dorado de ley que alguna vez estuvo reservado para la realeza iraní, austriaca y rusa. A esto le sigue el caviar ocetra de tamaño mediano, de color marrón claro a intenso, también conocido como caviar ruso. Otros caviares clasificados en orden decreciente de calidad incluyen el caviar gris cebruga, el caviar chino caluga y el caviar americano de esturión blanco. No hace falta decir que estos caviares se vuelven más caros a medida que aumenta la calidad. En cuanto al coste, el caviar se considera caro según los estándares normales. El caviar más caro de todos es el almas, obtenido del pez beluga iraní, un raro esturión albino del sur del mar Caspio que tiene entre 60 y 100 años. Un kilo de este manjar se vende habitualmente por 20 mil libras esterlinas, lo que en aquella época costaba unos 34 mil 500 dólares. El caviar de esturión beluga salvaje del mar Caspio costó 16 mil dólares por kilogramo en 2012. Factores como la textura, el sabor y si el caviar se obtuvo del esturión mediante masaje en lugar de matarlo, determinan lo caro que será. La escasez de esturiones y las regulaciones que limitan su captura también han contribuido al carácter caro de este manjar. Gracias por ver este episodio de Need for Knowledge y nos vemos en el próximo. No olvides presionar el botón me gusta y suscribirte para recibir nuevos videos.